Los recicladores que hasta hace poco subsistían recogiendo residuos y organizándolos para la venta, ahora dicen que los quieren acabar. Según ellos, les están aplicando una ley que solo entra en vigencia el año entrante. Felipe Romero. María Cristina, los recicladores dicen que son víctimas de una norma hecha para favorecer a empresas grandes. Y hoy le pidieron al Consejo de Bogotá que piense en las familias que dependen de esta actividad. Los recicladores en Bogotá aseguran que las autoridades los están arrestando por destapar las bolsas de basura en la calle, sin que la nueva ley del comparendo ambiental haya sido reglamentada y entre aún en vigencia. Caemos en la torpeza de dejarnos llevar. También dicen que el distrito les está negando el acceso a las rutas de reciclaje que les dio para favorecer a empresas privadas. Yo tengo mi fuente, voy a reclamarla, pero me dicen que aquí pasa una carta del señor Tomás Uribe también pidiendo la fuente. ¿A quién le se la darán? Están poniendo, según ellos, rutas selectivas por parte de los hijos del señor presidente de la República. Sin embargo, el distrito argumenta otra cosa. Estas rutas han favorecido a los recicladores y entonces, antes de que pasemos nosotros con la ruta, ellos están recogiendo los materiales. La ley del comparendo ambiental, sancionada por el Congreso de la República, multa hasta con dos salarios mínimos a quien recicle en la calle. Con esa prácticamente los recicladores estamos muertos. Por esta razón, los recicladores llegaron hasta el Consejo de Bogotá para pedir que no los saquen de circulación. Este organismo es el encargado de reglamentar dicha ley para la ciudad. Es un cumplimiento de la ley. Yo les dije a ellos, si ustedes ven que esa ley es lesiva contra ustedes, demandenla ante la honora del Corte Constitucional. El comparendo ambiental en Bogotá solo entrará a regir a partir del mes de diciembre.